Este miércoles en Boca de Todos. Isabela Acevedo, la chabelita, recién llegadita de Miami, nos da detalles de su viaje. Además, un clásico imperdible entre el Puma Carranza y Waldir Saenz. ¡Pichangando! Ignacio Baladán nos abre las puertas de su departamento de soltero. La mamá de nuestro seleccionado, Miguel Araujo, Doña Marilu Blanco, nos muestra su nuevo emprendimiento. Y la orquesta Zona Libre, con Ángelo Fukuya en la cabeza, nos hacen bailar con sus mejores cumbias. En Boca de Todos, este miércoles a la una por América.